Con una sonrisa, siempre lo miraban, respetaba a la gente, si lo respetaban. Fue el muchacho unite, y eso fue delencia, ha pasado tiempo y sigue empezando su ausencia. Se forjaba un gallo, montaba caballón, dicen en el barco que lo han visto bailando. Un top a las almas, contra también la raza, R15-9 simplemente un alinara. Les dejé muchos recuerdos, no me vayan a olvidar. Dice mucho a mi familia, y a mis amigos igual. Y que suene fuerte y clave, así corre el agua para amenizar. Si es que acaso se ha traído, no suelo salir. Su madre y su reina, quien tanto adoraba, se ha quedado triste, se le fue el que tanto amaba. En su rancho lo extrañaban, también sus amigos, con la mano podría contar a los enemigos. Les dejé muchos recuerdos, no me vayan a olvidar. Dice mucho a mi familia, y a mis amigos igual. Dice mucho a mi familia, y que suene fuerte y clave, así corre el agua, para amenizar. Si Dios quiere acaso se ha traído, no suele ir a olvidar. Su madre y su reina, quien tanto adoraba, se ha quedado triste, se le fue el que tanto amaba. En su rancho lo extrañaban, también sus amigos, con la mano podría contar a los enemigos. Dice mucho a mi familia, y que suene fuerte y clave, así corre el agua, para amenizar. Si Dios quiere acaso se ha traído, no suele ir a olvidar.